Hola, soy Mireia Badía, tengo 25 años y este año voy a competir con el equipo Riesgo. Llevo ya desde 2016 corriendo el Campeonato del Mundo y el de España y a nivel nacional llevo ya 6 títulos y a nivel mundial el año pasado terminé subcampeona del mundo. Además también participo con el equipo de la Federación Española en los 6 días de Enduro que llevo también desde 2016 y el año pasado terminamos terceras en equipos. Este año el Campeonato del Mundo tiene cuatro pruebas y respecto a los otros años creo que es mucho mejor ya que hay muchas más carreras, tienes más oportunidades y si fallas en una carrera tienes opción a recuperar en la otra. En cambio en los otros años había muchas veces que era solo una carrera, te lo jugabas todo en un fin de semana y si no te salía bien ya lo habías perdido todo. Y por los rivales, bueno, este año creo que no contamos con Laia, pero tenemos a Jane Daniels que yo creo que es la rival más fuerte, pero tampoco sé cómo vienen las otras que estaban ahí atrás apretando también. Este año voy a ir con la MR Pro 300 de Rieju que a diferencia de los otros años siempre he ido con cuatro tiempos y este año me he tenido que ir con la MR Pro 300 de Rieju. Tengo que adaptar a uno a dos tiempos. He escogido la 300 porque creo que se adapta más a la conducción de la 3,5-4 tiempos que es la que llevaba el año pasado y tiene muchos más bajos que me permite ir con marchas mucho más largas y no tener que ir más agresivo. Bueno, al principio me ha costado un poco ya que comparado con la cuatro tiempos esta no tiene nada de freno de motor así que en las curvas me pasaba un poco largo pero al final perfecto y muy cómoda con la moto. Bueno, primero llevo las suspensiones Callaba pero que están preparadas por Nanny Racing y bueno me las ha puesto mi peso y además ha bajado un poquito las suspensiones porque como soy bajita pues me va mucho mejor para por llegar a los sitios difíciles al suelo. Después a neumáticos voy con los neumáticos Michelin y los musos también. Bueno, yo llevo de delante llevo el 90-100 siempre he llevado el ancho a mí me va bien pero hay muchos que llevan el 90-90 y luego de atrás con el 140. Luego la moto de serie ya sale con las tijas X-Trick que bueno de serie vienen equipadas así y además vienen con el manillar rental pero yo me he puesto el bajito que es el 999. Bueno, el escape, la moto de serie, bueno yo llevo el de serie que es la marca Technigas y además también llevo las striveres de serie que son las S3 porque a mí me van mucho más cómodas porque hay otro modelo que me queda muy abajo los pies y luego no llego bien a las palancas de cambio y de freno. Luego el depósito es el de serie y en esta moto la verdad es que he hecho pocos cambios así como la veis es como sale de serie de la tienda. Luego además el protector, llevo el protector grande que protege las vialetas y es de Cross Pro. Bueno, llevo como podéis ver los discos y las pastillas de Galfer y el desarrollo llevo el 1348 que también es el de serie pero yo con este ya me va muy bien porque puedo poner tercera y casi ni cambiar. Pues nada, el filtro de aire llevo el funel web que a mí me gusta mucho porque no se ensucia tanto como los demás y protege mucho de que entre el polvo. Bueno, aquí como veis llevo este faro que es distinto a los de serie. Es para que por la noche pues me dé más luz porque bueno en la Enduro se hace el super test por la tarde que normalmente es a las 8 y no se ve mucho y con este tienes mejor visibilidad. Luego toda la plástica de la moto es de la marca Polisport. Bueno y como veis esta es la moto que sale de serie de la tienda. Como veis viene muy completa con las tijas, bujes, los protectores y nada pues agradecer a toda la marca Riesu por confiar en mí este año y a todos los sponsors que me ayudan y a toda la gente que me seguís.